Si ya no nos queremos toma tu camino Yo seguiré el mío con algo con espinas que importa Mis pies responderán Han pasado los momentos de perderse el tiempo No hay los consomentos en él y los talentos del alma Ya sin razón de ser Toma esta página de cuentos de romperas Y ya no me sigas refiriendo que te vas Yo seguiré a muerte solo Muriendo detrás de condena Donde no existen más cadenas Cuando tú a mí me olvidas Tú no es posible olvidarte Y yo le voy a arrancarte Porque no es justo que te ame Cuando tú a mí me olvidas Tú sabes que lo nuestro ya son imposibles Sería tan terrible que tú y yo pensábamos darnos Otra oportunidad Que no queda nada más que aprender tú y yo Y yo le voy a arrancarte Y antes de abrirnos malas sueltes Y te digo adiós Yo seguiré el norte solo Hoy ya no me está acuerdos, nena Donde no existen más cadenas Y ya no me sigas refiriendo que te vas Y ya no me sigas refiriendo que te vas Y ya no me sigas refiriendo que te vas Y ya no me sigas refiriendo que te vas Y ya no me sigas refiriendo que te vas